Bien, bien hermosa como Guadalina. Guadalina Sanitaboya nació en Quito y murió en 2 de agosto en 1810. ¡Gracias! Guadalina Sanitaboya nació en Quito y murió en 2 de agosto en 1810. ¡Viva la libertad! ¡Viva la fe! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Viva la libertad! ¡Gracias! ¡Gracias! Manuela Cañizares, mi marquiteña y soltera. No tuvo hoy participando en la independencia en nuestra parte. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Muy bien. A ver. Mientras estamos acá con la hora cívica, sí he observado algunos grados que nos están atendiendo. Quintos y sextos, por favor, en especial. ¿Qué pasó? Oigan, miren, hemos subido a los chiquitos aquí en el escenario para que los podamos apreciar hasta los atrás del colegio. Pero no estamos atendiendo. Por favor, compañeros maestros. No podemos interrumpir mientras ellos estén hablando, por eso tengo que hacerle llamar a atención en este momento, por favor. Como último apunto tenemos entonces el canto de Chuyakiteño. No sé si ya estamos listos. ¿Alguien va a coger el micrófono? ¡CORAZÓN! No puedes ser hermosos Combo en la religión Y no, 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 no No, 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 no Son los luceros Chuyakiteño Pero es el dueño ¡Gracias! 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 A ver, esta es la mejor, un gran aplauso para mis alumnos de la independencia muy bien ok, entonces de esta forma, mientras ellos posan para la foto recordarles solamente que me fue un título perfecto, no hay problema, van a posar para la foto les decía recordarles que esta semana a ver, hay otra otra idea, algo está pasando con el presidente se le hacen agua a los helados aquí a tu mujer ni le diga eso porque él ya sabe aquí ya tengo los libros mira, ese carro se lo acaba de comprar a Mayra es un Tucson mira, esas flores esas flores se las compramos esa es mi flor favorita mira, mira Giovanni esa dice tu mamá mira, mira, no te digo que huela no, Yolanda, no diga eso ¿quieres que te diga? huele a pacharaca uy, no, vea Giovanni va a decir mi mami siempre compré otra otra filmadora y es diferente ya vámonos por favor es Cindy y tengo un río no, no seas aburrida Mayra por favor no, no, estoy cansada voy para todos los días vámonos va, nada cinco horas sentada tú viste bueno, ahí lo viste a todos ¿no? pero una vez al aire tú sí o tú sí o no, pero mire mire la cama le diga la verdad Emily Emily que se acuerde siempre de mandarle algo no, yo juro hasta que se me van las ganas yo loco ya, pues ahí está tu mamá Mayra a ver, ¿ya? ya a la salud pásame la mía Giovanni a ver ok, mira ahí estamos filmando ¿no ves? Roberto y yo Giovanni cuidado si es clín están las dos camas Giovanni vamos a brindar por la felicidad inmensa que está en este momento no, no es inmensa sí, inmensa nos faltan dos ya estoy resignada que están leemos ok, no importa bueno salud gracias a Dios por estar aquí todos vamos a brindar ¿cuánto eres vos? soy a vos con la felicidad de tener una parte de la familia una parte comenzando con los más chiquitos yo no soy el más alto pero soy el mayor bueno a todos les deseo felicidad y a ustedes que no están aquí Carlos y Giovanni pasen bien alegrense de que estamos todos completos y con salud la felicidad de todos frío salud 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 tan loco Giovanni con ese moño que le ha matado sí, María del medio Giovanni pero lo está es que Kael está feliz y Emily también contentísima Kael enséñale a estos moños para venga venga todo lo que le mandaste el malo que le gusta ya sabes que es el muñeco Emily está encantada con unos colores que le ha traído la tía manden un saludo al papá a ver Emily a ver mira lo que le mandó carlos a tu mamá muestra lo que Giovanni mandó para que también no se sienta sí sí tráelo tráelo para que ve los dos ya va a enseñar lo que mandó ay me mandó Mayra Mayra me ha mandado me ha traído estas telas y todas esas maletas son cosas tú me has mandado muchos caramelos oye no la podemos abrir todavía porque después mira, mira Cael, mira tu papá dale un beso aquí cuando vaya yo, tenme la bien guardada papi que yo la traje ahí ya no, 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 no ya yo Giovanni, acuérdate acuérdate que acá está tu madre todavía no he visto el regalo pronto estaré contigo pero es mejor mejor que el de Carlos no, van a ser iguales no, mejor 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 claro, que como tu maría por supuesto tengo que defenderlo no, está precioso estamos en una jugada de cubierta está bonito eso, niña no va a decir nada a tu papá a ver, dígame eso cáltale a tu papá ay, dígalo en la cámara a ver dígale a tu papi a ver los zapatos que le mandaste a Cael sí, sí le quedaron igualito un poquitín grande nada más un poquitín pero están bien a ver, vamos a ver, póngase aquí ¿dónde va? a ver, vamos a ver lo que le mandaste eso no es uno de tres por un dólar, no gracias, ñaño y eso lo mandaste a mi tío gracias, papito gracias, mi amor queríerte de más te amo ya, solamente para que no te resientas este aquí es de tu papá que lo mandaste a tu papá sí si ve que está mejor que el de Carlos te ha hecho bien, era yo ya, acá él, ya ya, ya mi mami, mi papi me fueron de más de mí mi mamá me bonita mi papi es bonito ¡bravo! un beso para tu papá un beso para tu papá no, déjale que le dé un beso al papá a ver, a ver eso claro a ver a ver, no me has visto a mí Cael Cael mira, que cifla Yo soy la que firmo Y nunca salgo yo Tengo que firmarme Solo yo tengo que firmarme Giovanni Ya han venido 200 Marianela Ya lo tengo A ver, estamos en la escuelita de Emily Que le vamos a hacer una reunioncita Con los compañeros y su hermano Aquí está toda la mesita Mírenlo a Cael Cael, di algo Al papá Di algo a Cael Miren Ahí vienen Ya la para la fiestita Mira lo que tenemos Los vasos, servilletas Cael, saca la cabeza Que estoy filmando la mesa Ojo uno Así Ahí está una piñata repletita Mira Todo repletita de cosas Desde el principio al fin Vamos a ver la Emily Que viene por ahí ya Miren Ahí viene Emily Son los amiguitos de Emily Que nos rías Mami Mira mami Ya vamos Vamos allá Vamos allá A ver a los bancos Toma Emily Lo voy a poner A ver A ver A ver A ver Los bancitos Como allá En la mesa Kael ¿Dónde? Cael Déjala ¡Ay, ya no me apito!